No todo es felicidad dentro del programa Enamorándonos, pues hace un par de semanas el programa se vistió de luto y en plena transmisión confirmaron la muerte de la hermana de Lupita, una de las amorosas que estaba viviendo esta pérdida y se los informamos en su momento en otro video. Pero la tarde del pasado viernes 1 de diciembre, el programa volvió a atravesar por la misma situación con una doble muerte. Lamentablemente, Carmen tuvo que dar las malas noticias, pues por un lado Damari sufrió la muerte de un sobrino, mientras que la bebesita se encontraba en pleno duelo por el fallecimiento de su abuelita. La conductora aprovechó el espacio al aire para informar respetuosamente el terrible momento que atravesaban sus dos amorosas. Damaris está pasando por un momento muy difícil, porque parece que falleció su sobrino. Te mandamos nuestra solidaridad. Damaris, estamos contigo y tu familia. Y al igual que nuestra bebesita Daniela, que también sufrió la pérdida de su abuelita, estamos respetando este espacio que tú necesitas para estar con tu familia. Nuestros besos, nuestro cariño, estamos contigo. Fue lo que señaló Carmen. El público que sintoniza la emisión de Magda Rodríguez inmediatamente envió mensajes de cariño, tanto a Damaris como a la bebesita. Además expresaron sus condolencias por esta irreparable pérdida que volvió a sorprender a todos en enamorándonos. Y que deja ver un lado triste de la emisión y que no solo todo se trata de diversión.